Hola, ¿qué tal? Comparto mirar el video de tu pedido, así es como nos lo solicitaste que fuera así como de truchas, pescados, todo ese show, como de río. Este mide unos 50 por 60 de alto, se ve de colores y todo este rollo porque tengo unas luces aquí arriba, por eso se ve así de colores. Pero en sí hace un efecto muy muy padre en el metal, son tallados en acero inoxidable y bueno, pues trabajamos sobre medidas. Tengo una galería virtual con más de 200 cuadros para que la chequen ahí en elmuseodelmetal.com. Saludos.